Era como si aquel plan le hubiera acompañado toda la vida, como si hubiese estado fraguándose. Y ahora, en su decimoquinto año, cristalizaba con el dolor de la pubertad. Me obligaron a hacerlo. Dime, ¿por qué os habéis mudado? Mamá pidió una orden de alejamiento contra mi padrastro. Tiene problemas emocionales. Yo también. ¿Qué clase de problemas tiene él? Un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Despierta, Donnie. Imaginario. Me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por instrumentos del miedo. Estoy viendo cosas. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales. Visiones. Tengo que obedecerle. Me salvó la vida. ¿Has visto algún portal? ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank, el conejo gigante? ¿Qué? Viajes en el tiempo. Todo ser vivo sigue un camino prefijado y si pudiéramos ver nuestro camino o canal, lograríamos ver el futuro, ¿no? Me temo que no voy a poder seguir con esta conversación. Sacrificio. No te preocupes. No te pasará nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La única manera de desvelar el futuro. Solo faltan unos días para que me cojan. Es siguiendo el camino. Oscuridad. Lo más oscuro. Darko. ¿Cuándo terminará esto? Ya debería saberlo. Donnie Darko. No te preocupes. 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 Gracias por ver el video